Ceballos, siente la fuerza, siente la energía y toda la música de los reyes de la soca Match de Match and Daddy Gemashow presenta Pásame la botella party La fiesta que todos esperábamos Desde Panamá Match de Match and Daddy DJs invitados y muchas sorpresas más Este 5 de agosto, 20 horas Yasuni Music Club Puntos de venta La Choco Cafetería En Ceballos, Zona Pollo